La vuelta es 4.4 Lamentablemente a mi me toca empezar Largar todo el estilo sobre la instrumental Porque yo tengo esta realidad Toca empezar al más coherente Y al que tiene más personalidad Sobre el rap y que tiene todo el estilo en la pista Mi estilo sale ahora Siempre es un alquimista Lo hago con la conmoción Me dejaste empezar, vas a entender que ese fue tu peor error Ahora es como saco en el momento Tengo el rap con entendimiento Y tu estilo más violento Porque ahora yo tengo el contenido Mi rap sale con la fluidez Y todo el ritmo invertido Te dejo de cabeza, mi rap tiene destreza Mi estilo viene siempre con la proeza Hermano, hey Ahora estas caducado, tu flow era bueno Mi beso en el pasado Digo que este real te maté tu hardcore Tuve muchos errores pero no lo clasifico De mejor a peor, hey Lo dejamos, errores son errores y se mejorará con el futuro Si rapeará y será lo que quiere hacer Soy el rey Arturo Agarro la espada, la tiro O pico la piedra, la tomo, me inspiro Hago el rap y me voy a la mierda Estoy haciendo la música Que le gusta voy a tu puerca Hey, así rimamos, así le damos Así mandamos, así nos vemos Y si ni nos vemos, ahí nos vamos Muchos ras tenemos Muchos kilos y muchos gramos Que me veo la voz Hey, te digo que este no lo lavamos Es más, te digo que este estilo es atroz Empezó a pedir que levante la mano Por su falta de confianza en Dios Es la forma que yo tengo pa' decirte pa' tu amor ¡Tiempo! Son tres, cuatro por cuatro No, cuatro por cuatro Tres de entrada, yo las cuento Bueno, bueno Yo las cuento Cuatro por cuatro ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Díselo ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Decíselo que sí, todos le ichres El estilo que tengo le cambio matices Estos pibes son aprendices Porque crece el árbol en lo que plantamos raíces Yo agarre el beat y hice todo lo que quise La forma que tenemos de rimar Y cambiarle los tonos a tus días grises Yo no preside las raíces Hermano ahora yo te conmuevo Si yo soy el talador, agarro una semilla y planteo un árbol nuevo Ey hermano, pero ahora yo te clavo esta accesibilidad Yo no tenía confianza en Dios, pero mi alma me da toda la seguridad Tu alma te da la seguridad, te digo que te filo a hacer vocablo Tu alma te da la seguridad, la mía no está tan vendida por diablo Ey, por eso quiero hacerme chistoso como aquel que lo rimó Te cuento la verde y te cuento todo lo que vivo, primo Vendiste tu alma al diablo hermano, eso de un rapero necio Porque yo vi mi alma y sé que mi rap no tiene ningún precio Por eso no la pudo comprar, no la pudo obtener Por eso entonces con la cabeza agacha el diablo se tuvo que volver Se tuvo que volver, se tuvo que volver, no la pudo comprar, no la pudo obtener Se tuvo que volver, se tuvo que volver, pero vosotros no entras y no tenés para comer Como te llena tu seguridad, como te llena tu seguridad Prefiero que me llenen todos los genes que fracturen con la cultura Ey, te voy a demostrar que cuando yo agarro el estilo soy un guardio Como que no tengo para comer mi espalda de trabajador, dicen lo contrario Y mi familia tiene para comer todos los días Y ahora yo te lo demuestro cuando yo rapeo en la melodía ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un curado de tres, dos, uno! ¡Pueba mío! ¡Qué dolero! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!